bien este día estamos aquí una vez más con don raúl hemos venido con don víctor a visitarlo y pues un honor estar aquí gracias por la segunda invitación que nos ha hecho hace tiempo dijimos no será ni la primera ni la última así que aquí estamos gracias por la invitación estamos aquí decididos a cantar un par de canciones don raúl tiene ahí ganas de sacarle chispa de requinto y don víctor ganas de cantar entonces este día vamos a cantarles un par de canciones atentos ahí viene entonces don víctor cómo se llama la canción que vamos a interpretar se llama no me olvides nunca esta canción es del dúo de los hermanitos paul son de san miguel y esta canción se llama no me olvides nunca salvadoreña 100% y sale así Música Y desnudo, aunque esté muy lejos, júrame que siempre me tendrás muy dentro de tu corazón. Júrame que nadie borrará mis besos y que nunca duras, olvidarás mi amor. Tengo mucho miedo de quedarme solo, soñando contigo, pensando que nunca quizá volverás. No, no, no me olvides nunca, aunque estés muy lejos. Que yo te prometo que amándote siempre tú me encontrarás. Que yo te prometo que amándote siempre tú me encontrarás. No me olvides nunca, aunque estés muy lejos, júrame que siempre me tendrás muy dentro de tu corazón. Júrame que nadie olvidarás mi amor. Y que nunca, nunca olvidarás mi amor. Tengo mucho miedo de quedarme solo, soñando contigo, pensando que nunca quizá volverás. No, no, no me olvides nunca, aunque estés muy lejos. Que yo te prometo que amándote siempre tú me encontrarás. Que yo te prometo que amándote siempre tú me encontrarás. Y entonces, después de haber cantado una hermosa canción de los hermanos Paul, cuéntenos don Víctor, ¿qué traemos? Sí, esta canción se llama Querida Esposa, para aquellas esposas y esposos que ellos celebran su boda de plata, boda de oro, para todas las... Como don Oscar Ortiz y doña Delia, que les mandamos saludos. Ah, también para ellos, sí, ok. Están cabalitas dedicadas para ellos. Y luego vamos a hacer unos saludos. Ahorita, mientras tanto, para que no se nos aburran, vamos a cantarles. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!